Para la dirección provincial Santiago I, que con alto honor dirijo, siguiendo las instrucciones de nuestro Presidente de la República, el Sencillo Luis Abdeladero, y de nuestro Ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, hoy nos sentimos altamente orgullosos y complacidos de cumplir con las promesas de este presidente presidente. En reiteradas ocasiones, manifestó que en el primer trimestre del año la República Dominicana iniciaba el proceso de la transición. Hemos recibido vacunas suficientes para que todo el personal que elabore en esta institución sea vacunado. Empezando desde el camillero hasta este humilde servidor que es el director. Aquí hay vacunas suficientes para nuestra población. Gracias. 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 Gracias.